Traten de cambiarle la vida a alguien. Va a haber más de 5.200 jóvenes involucrados en el tema de convivencia, de fortalecimiento de los valores, de deportes, de arte y muchas otras cosas. Para nosotros es un gusto, es un honor el darle a la comunidad guatemalteca una opción de tranquilidad en donde más de 5.000 jóvenes estarán en estos 41 centros educativos en el interior con PNC y 4 centros educativos con la unidad de prevención comunitaria en el departamento de Guatemala. Con esto le damos prácticamente el banderazo de salida a las escuelas de vacaciones. Mañana empezamos en el departamento de Guatemala con la UPCB. El día 11 empezamos con Policía Nacional Civil en todo el país y estaríamos hasta el 11 de diciembre acompañando a nuestras familias en esto que esperamos que sea un espacio de sana convivencia, un espacio de diversión, un espacio de formación integral porque además de deporte estarán recibiendo valores, estarán recibiendo temas de cultura, estarán recibiendo civismo, estarán recibiendo también obligaciones y derechos de la juventud y esperamos de que esto ayude a las familias, a nuestros jóvenes y a toda la sociedad y la comunidad guatemalteca.